ME ENAMORÉ DE UNA, DE VERDAD. LA PRIMERA VEZ QUE LO VÍ ME GUSTARON MUCHO SUS OJOS, SUS LABIOS. SU CARA, SU CUERPO, SU CORAÓN, SU SONRISA. DURAMOS DOS MESES DE NOVIOS, NOS CONOCIMOS EN FEBRERO, NOS CASAMOS EN ABRIL, FUE POQUITO TIEMPO QUE NOS CONOCIMOS, PERO NUESTRO AMOR FUE MÁS GRANDE. LLEGAMOS A ESTADOS UNIDOS, POR EL HUECO, COMO SE DICE. LE PEDI MUCHO A DIOS, MI VIRGEN DE GUADALUPE QUE ME DEJARAN LLEGAR A ESTE PAÍS PARA QUE MI NIÑO NACIERA AQUÍ, Y QUE TENGA UN BUEN FUTURO, MI NIÑO, YA QUE YO NO PUEDE TENERLO AYER, AL MÉXICO. VALIÓ LA PENA PASAR TODO LO QUE PASAMOS, PORQUE AHORA, BENDITO ES EL SEÑOR, PES, YA MIS HIJOS VAN A TENER UN BUEN FUTURO. COMO DIGO AÍ YA, A VECES, A VECES, A SACAR LOS NIÑOS ADELANTE, PORQUE NOS VAMOS MÁS POR LOS NIÑOS, QUE POR UNO MISMO. PORQUE A VECES, NOSOTROS PODEMOS AGUANTAR UN DÍA SIN COMER, PERO ELLOS. ES MUY IMPORTANTE LA RENOVACÓN DE VOTOS, PORQUE ES UN BUEN EJEMPLO PARA MIS HIJOS Y QUIERO QUE MIS HIJOS VEAN A SUS PAPÁS QUE SE ESTÁN CASANDO NUEVAMENTE Y QUE LES QUEDE DE RECUERDO ESO, PARA CUANDO SU PAPÁ Y SU MÁ ESTÉN YA MÁS VIEJITOS. ESTA ES LA TERCERA HISTORIA QUE HEMOS PRESENTADO AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA, ESTO VA A SER COMO UNA SECUENCIA, VERDAD QUE SÍ. ASÍ ES, PORQUE EL VIERNES HAY BODA EN VIVO AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA, DESDE NUEVA YORK NO SE LO PUEDEN PERDER, NUESTRA PAREJA DE TELEVIDENTES VAN A RENOVAR SUS BOLSOS. EN LA SEMANA DE SAN VALENTÍN, QUE BONITO, ESTAMOS TODOS CONTAGIADOS AQUÍ DE AMOR.